Bien, la Edila Sonia Alves marcó los puntos más delicados del golpe que sufrió el Uruguay en el año 1973. Para la Edila es más que relevante continuar este camino de democracia que venimos transitando. Los 50 años del golpe de Estado son, en resumen, los 50 años de la huelga general. La huelga general fue decretada por la Convención Nacional de Trabajadores en un acto que fue planificado durante años preparando la respuesta a un golpe que todo el país sentía que se venía, porque más allá de todo, más allá del día exacto del golpe, las instituciones democráticas ya habían sido avasalladas, ya habían sido diezmadas, ya en este país habían habido asesinatos y muertes. La huelga general se decreta y son los trabajadores de este país reunidos en la Convención Nacional de Trabajadores los que decretan el paro y los que ocupan los centros fabriles, los que ocupan lugares de trabajo, los que ocupan universidades, liceos, los que arman clases en las plazas y los que salen a dar la batalla. En resumidas cuentas, el 27 de junio, los uruguayos homenajeamos a los trabajadores uruguayos que han garantizado como nadie la libertad y la democracia en este país. Y ahora, más que nunca, salen a reafirmar su convicción democrática y libertaria. Hoy, más que nunca, los trabajadores, esos que nombran poco la patria, pero que dan la vida por ella, salen a manifestar nuevamente y a reivindicar sus derechos y a decir nunca más dictadura. El 27 de junio, además, en la ciudad va a haber un hito. La mesa política recibió una invitación de la Intersocial de Artigas, en la cual se encuentra el Plenario Intersindical, el PICNT y las organizaciones sociales, que inauguran su nuevo local, que queda en la calle Diego Lamas, entre José Pedro Varela y 33. Invitamos a todos y a todas a concurrir a ese lugar donde algunos compañeros expresarán algunas ideas y habrá alguna oratoria, pero además se ha decidido homenajear a los destituidos de la huelga general, a esos que resistieron permanentemente, a esos que además vivieron una de las experiencias más terribles de la dictadura, el incidio. A esos compañeros les queremos empezar a homenajear y a rescatar memoria.